Música Estamos en el barrio de La Boca, un barrio con mucha historia, un barrio con tradición de fútbol y de artistas. Hoy vamos a visitar a un querido amigo y gran pintor, Marcelo Torreta, en su taller, en su casa-taller. Vamos a ver en qué está nuestro amigo. Hola, Marcelo Torreta. Hola, Miguel. ¿Qué está pasando acá, Marcelo? Es un cuadro que empecé hace unos cinco días, con interrupciones, pero bueno, es un próximo desafío. Es un cuadro que está inaugurando algo, ¿verdad? La verdad que eso no lo sé. Hace un tiempo que venía pensando, pues estuve toda la cuarentena no pintando, por ejemplo. Cosa que agradezco, porque dar siempre todos esos espacios vacíos, por decirlo de alguna forma, hacen que te puedas alejar del trabajo y empieces a mirar un poco distinto por ahí, o proponiéndote una mirada distinta, ¿no? Después de esos frenos que te permitís, ¿no? Con la pintura. Y pensaba, digamos, climáticamente, ese universo, creo que a pesar de mí, no sería difícil que me vaya a otro universo. Pensaba, se puede decir que de alguna forma hay como un ligame con cierto aspecto que tuvo la metafísica, pero, bueno, no podía hacer eso, por lo menos yo me lo planteé de esa manera, en la actualidad, digamos, ¿no? Es otra forma de quietud, si es que me interesa la quietud, ¿no? Y pensaba en la saturación del color. Digamos, tal vez todo ese clima metafísico, pero que haya como una electricidad distinta dentro del cuadro. Un poco de eso. Después, obviamente, que termina venciendo la pintura, ¿no? Pero, como está tan internalizado ese aspecto, a lo mejor sigue vibrando en ese universo, ¿no? Este espacio es tu nuevo espacio de trabajo. Cuando te pregunté si inauguraba algo, en algún punto también me refería a la relación con este nuevo espacio. Es, yo te conozco y sé que este es el primer cuadro que pintás en tu nuevo taller. Sí. ¿Cómo, cómo? Bueno, sí, 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 podría hablar de inauguración. Pero, el espacio para trabajar, a mí, en realidad, no me... Puedes tener lugares de mayor comodidad, pero no, 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 no me afecta, digamos. Pinto... Trato de apropiarme de los espacios, ¿no? Igual es muy temprano para dar una respuesta a si me adapto, ¿no? Es muy nuevo para los dos. En el barrio no sos tan nuevo. ¿Cómo estás acá? Bien, me encanta. Me encanta. Sí, 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 sí. Siento como es una energía distinta. ¿Aporta algo a tu mirada el estar acá? También, yo soy muy lento para todo, entonces, yo creo que... Y como trabajo también con el inconsciente, entonces, de alguna forma, en algún momento, se va a poder vislumbrar eso, ¿no? Querido amigo, con el inconsciente de tu amigo, gracias. Gracias por recibirnos, un beso grande. Gracias por la visita. Gracias por ver el video.